Iba a saludar a la gente de YouTube, pero ahí Banana está diciendo que aquí nunca hay ASMR de arepas Sí, hay ASMR de arepas, pero todo el mundo se lo pierde Bueno, los que no están aquí en la plataforma morada, porque si no, ya lo estuvieran escuchando Aunque Banana diga lo contrario ¿Cómo están, gente? Bienvenidos al nuevo episodio, que ya va, que aquí no puse el número bien Este no es el episodio que viene, el episodio que viene es el 18 Yo tenía 17, yo estoy loco Viene el episodio 18 de Doki Doki Lichatel Club Plus Seguimos con las historias, entre comillas, paralelas Esta charla lo mata otra vez con su saludo respectivo, diciendo Y restriégatelo Upa, cachete Y Les parecerá raro Que esté sonando la música del juego Original Y les parecerá más raro que tenga el juego original abierto Es que quiero, es que quiero No, ya va Quiero, quiero meterle mano a este asunto ¿Qué? ¿Me salió otro logro? ¿El logro de no? Yo lo que hice fue Ya va Por decirle que ¿Quieres salir de ese valor del escritorio? No Por decirle que no me salió un logro ¿Es en serio? Yo lo que venía era echar un ojo A ver si había algo misterioso por aquí No entendí No entendí No entendí que pasó aquí Alguien que me lo explique En fin Bueno Este Alguien que me lo explique Este juego está loco No, pero yo creo que más locos estamos nosotros por estar jugando estas cosas Logro gastar la sopa, ¿sí? Logro es loquísimo No entendí No entendí ese logro Pero bueno Ni modo ¿Qué? ¿Qué ponemos aquí? Entretenido ¿Qué pieza nos gustaba? Yo salí del vídeo, ¿verdad? Esta era la que estaba buena Bueno, gente Ya va Los archivos A ver Aquí están los personajes todos de nuevo Porque Restore el juego Que después nos vamos a poder buscar cosas con el chat A ver que nos hemos saltado por ahí Ok Si lo doy a esto No abre nada, ¿verdad? Si lo doy a esto No abre nada Si lo doy a esto No abre nada Si lo doy a esto No abre nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada Porque no hemos empezado a jugar con el juego base No sé si en el interno conseguimos cosas nuevas A ver Esto aquí se quedó Tenemos que buscar más números Así tenemos más pistas Porque esto sigue siendo algo muy raro En fin Vamos a la partida Vamos con la segunda parte de esto que se llama Equilibrio Y después me pondré con el chat a ver que conseguimos Y cualquier cosa ustedes después las verán Oye, cargó rapidísimo Es la hora de comer Ya va Tengo que alistar esto aquí Perfecto Ahora sí Repito Es la hora de comer Sayori que suele comprarse su propia comida Se dirige a la cafetería como cualquier otro día El bullicio y ajetreo de los estudiantes se ve ahogado por la gran habilidad de Sayori para evadirse Mmm Ya va Mmm Ya va Ok Sin embargo su imaginación se ve interrumpida momentáneamente tras ver a una chica familiar con el pelo rosa Pero si es Natsuki Nunca me encuentro otros miembros del club por el colegio ¡Natsuki! Sayori se pone de puntitas y saluda con la mano Natsuki que está ocupada caminando y hablando con sus amigos no se percata de la presencia de Sayori Entonces dirige la mirada Se dirige la mirada hacia la mirada de Sayori Sayori saluda con la mano de forma enérgica Así de esa que parece un Un Manequineco pero imagínense una cosa de esa gigante Siguiendo a sus amigos Natsuki desaparece rápidamente de la vista de Sayori Oye Seguro me veo Obviamente Sayori se empieza a sentir mal porque ya no está acostumbrada a eso O no sabe cómo lidiar con eso Mónica es la primera en llegar a la reunión del club y después llega a Natsuki Sayori tras haber visto por la ventana que Natsuki ya estaba dentro es incapaz de reunir el valor suficiente para entrar Esperable Natsuki está muy distante conmigo últimamente Qué tonta fue el pensar que quería ser mi amiga Amén Yo los emocionó porque podía compartir su manga Pero Sin contar eso se nota que no le caigo bien Creo que debería irme a casa Ok Ok Una que no había aparecido En esta historia de equilibrio Vamos a ver con qué nos viene la Yuri Disculpa ¿Vas a entrar? No ¿Por qué? Estoy enfadada Estoy de ella Pues Perdón si te moleste Disculpa No, no te vayas Muy bien Entonces me quedo Sí, ella dándosela orgullosa Pero Sayori no sirve para eso Ah bueno, yo te dejo que No, no te vayas No, me voy a reservar el comentario Me lo guardo No, porque si Vamos a cancelar a Ale No, tengo la edilla que me cancelen ahorita Por lo menos hasta después que termine la serie Entonces me quedo No quiero entrar Me da miedo molestar a Natsuki Hoy la vi a la hora de comer Así que la saludé y la llamé por su nombre Pero se escondió en lugar de devolverme el saludo ¿En serio? Vaya Ella sí que sabe Oye Perdona, lo siento Eso fue una broma Eso es lo que Parece la típica tontería Que yo haría por culpa de la ansiedad Ok Ok Yuri Está poniendo una pieza en el rompecabezas de Sayori Que Sayori no sabía que estaba ahí Black Senpai Sayori, gracias por venir Gracias por unirte ¿Por la ansiedad? Es que No me gusta llamar la atención Ah Bueno Tiene sentido teniendo en cuenta el tipo de persona que eres Pero Natsuki no es nada vergonzosa Sí, que éramos amigas Pero parece que cada día intenta distanciarse más en lugar de acercarse Muy bien, ¿tú cómo estás? Así es que sienta que solo pasaba tiempo conmigo en el club porque leía manga pero que no quería ser mi amiga La verdad creo que me falta mucho contexto ¿Estaba haciendo algo cuando la saludaste? Hey, tú Ven acá Santivo XD, gracias por unirte No Solo estaba caminando con sus amigos Con sus amigos Yuri se para un segundo a pensar ¿Cómo te lo explico? Sayori Tú quieres mucho a tus amigos, ¿verdad? Siempre quieres pasar tiempo con ellos Claro Creo que eso es lo más importante para mí Si está funcionando el spam ¿Cuál spam? Es decir Eso lo está diciendo Charlo Neche y no sé por qué Es decir Lo mejor de mis días siempre es en el tiempo que paso con mis amigos Además Odio con toda mi alma estar sola Así que ¿Odias estar sola? Ajá Somos personas muy distintas Yo adoro estar sola No lo cambiaría por nada Así que Creo que Bueno Al intentar O si intentara pasar tiempo sola Y alguien amenazara con interrumpirme Pues La verdad No estaría muy contenta Ya Pero eso no tiene nada que ver con Natsuki Ella estaba con sus amigos No intentaba estar sola Ni nada parecido No Me parece que sí es algo parecido Es Bueno Todas somos amigas en el club Pero también tenemos nuestras propias vidas fuera de él Si te paras a pensarlo Hacer amigos nuevos no es algo que pase todos los días Una amistad es una invitación entre las dos vidas Pero la capacidad para hacer eso es diferente en cada persona Hay amigos a los que solo les gusta pasarla bien juntos Y otros con los que hablas todos los días y compartes todos los detalles de tu vida Al igual que esa persona contigo Creo que Cuando formas una amistad Es importante tener en cuenta el nivel de comodidad de la otra persona Es decir Tampoco sabemos mucho sobre la vida de Natsuki fuera del club Puede que sea solo que ella necesita ser amigos a su propio ritmo En lugar de lanzarse de cabeza y comprometerse a la primera Pero ¿Significa eso que la estaba molestando? Solo quiero que seamos buenas amigas Así que la traté como tal ¿Acaso le estaba haciendo daño? No sé Lo siento Mi percepción se basaba solo en lo que yo entiendo sobre mis propias necesidades Y Natsuki y yo somos totalmente diferentes Así que ¿Cómo pude ser tan egoísta? Si todo eso es cierto Sigue significando que le hice daño Creo que lo arruiné todo Yuri Creo que Contigo he tenido mucho cuidado Para entender tus necesidades A la hora de hacerme amiga tuya Pero no he tenido ningún cuidado con Natsuki Al ver que ella era tan extrovertida Solo intenté controlarlo todo En lugar de buscar el equilibrio adecuado Ahora la herida Ya no quiere hablar conmigo ¿Cómo pude hacer algo así? Este Sayori Creo que Bueno Una vez me dijiste algo sobre cómo yo me imaginaba las cosas en mi cabeza Y lo muy diferentes que eran realmente Es fácil creer automáticamente que el peor de los casos es la realidad Pero creo que lo más probable es que Natsuki no tenga nada en tu contra Así que Creo que Si vamos a examinar la situación de forma realista Y cómo puede hacer sentir a alguien Bueno Esto se me da muy mal Lo siento Esto de consolar y tranquilizar a la gente se te da mucho mejor que a mí De pronto Sayori le da un abrazo cariñoso a Yuri Oh Eres la mejor Siento que hayas tenido que soportar todo esto Te estás esforzando mucho en entenderme Eres un auténtico encanto Pues No tuve que Soportar nada Me gusta escuchar a los demás Y mis amigos Merecen ser felices Por fin Yuri aprende algo de Sayori Y Sayori poco a poco va aprendiendo cosas de Yuri también Sayori sonríe En fin Creo que voy a darle algo de espacio a Natsuki Debería hacer lo que quiera hacer Si sigue queriendo ser mi amiga Descubriré cuáles son sus necesidades Y respetaré sus límites Si Seguro que esa es la mejor opción Espero no haberle No haberle hecho sentir mal Ni culpable No sé Que me sienta desesperada Como que tengo que compensarla Por intentar hacerla feliz Pero eso no es lo que ella necesita Tengo que recordarlo Duele Pero Supongo que eso significa Que todavía tengo que madurar Quiero ser mejor persona Si eso me ayuda A que sea una amiga mejor Quiero hacerlo Eso es muy maduro de tu parte Sayori Soy madura Sayori se pone a dar saltitos de puntitas Entonces ¿Vas a irte a casa al final? Sayori niega con la que sea Tengo que estar aquí para mostrarle que respeto su espacio Hoy pasaré yo solo el resto del tiempo en el club Sayori asiente con comprensión Entra tú primero Está bien Sayori ¿Qué ves yo? Estás bloqueando la puerta Sayori se aparta Por cierto Sayori detiene a Yuri Antes de que entre al aula Dijiste que Nachuki y tú Son totalmente distintas Pero yo no creo que eso sea cierto Creo que En realidad son similares En muchos sentidos Yuri sonríe y niega con la cabeza Eso es absurdo Sayori A veces tizas cada tontería Yuri se voltea Y entra al aula Un momento después Sayori la sigue Pero entonces ahora Aquí va a pasar algo muy curioso El aula está en silencio Cuando entra Sayori Natsuki mira en su dirección Sayori sonríe y saluda brevemente a Natsuki Antes de sentarse al otro lado del aula Yuri está concentrado en su libro Sayori decide que es mejor continuar con el manga que estaba leyendo Así que decide tomarlo Sin embargo parece que hoy Natsuki No está leyendo Tiene una hoja de papel Frente a ella Y está golpeando un polígrafo Contra su pupitre Mientras la mira Guau Hoy te dio por escribir Mónica habla bajito Para no romper la paz del aula Se arrodilla junto al pupitre De Natsuki Natsuki se acerca a la hoja Y la cubre con los brazos Perdona No pretendía frisgonear Ay que carajo De igual Solo quería saber que tal va todo No pasa nada Natsuki responde con desten Entonces mira hacia Sayori Quien está centrada en su manga Mónica sigue la mirada de Natsuki Yo creo que ya se arrechó conmigo ¿Qué? Que dice Creo que está enfadada conmigo ¿Y eso? Este Ahora estoy ocupada Pregúntamelo más tarde Mónica se queda en silencio Natsuki vuelve a centrarse en su hoja ¿Ven ese asunto? Ya Natsuki estaba Habituada A que Sayori Fuese a brincar Y la abrazara Y no sé qué Es como cuando uno tiene Un amigo que todo el tiempo Lo insulta Uno que dice ¡Eh! ¡Huele a marico! Freddy Ustedes conocen a Freddy Saben que siempre me saluda Él cuando me ve así Que yo voy caminando por el pasillo Nos encontramos por ahí Y él pega el grito ¡Huele a marico! Entonces El día que Freddy No me salude así O me diga ¡Hola Alex! ¿Cómo estás? Yo me lo voy a quedar viendo Y le voy a preguntar ¡Chamo! ¿Tú estás molesto conmigo? Porque es lo primero que uno piensa Cuando una persona rompe Con un comportamiento Constante De trato hacia uno Uno Se dice así como que ¡Oye! ¿Qué te pasó? ¿Estás molesto? ¿Te hice algo? Porque eso no es normal Entonces Natsuki está sintiendo Eso Sayori lo que está haciendo Es Sin querer O sin saberlo Suponiendo que eso puede funcionar Es respetarle su espacio A Natsuki Pues Sayori Siente que Natsuki Necesita su espacio Y necesita respirar un poquito Pero entonces Natsuki como estaba esperando Que llegara Sayori Y además que también Quiso dar Darse El Permiso De escribir algo Y en ese momento Necesitas a Sayori Sayori No se acerca Sino que más bien Se alejó A conciencia Y con una sonrisa Se coye Están molestando Conmigo Eso está complicado Con gusto Con gusto Les mandaré Yo siempre les digo Los muchachos me preguntan Por si Siempre Se acuerda mucho De usted Un día de esto Vuelven, no se preocupen Y esto vamos a hacer una charla bien divertida Toda una tarde con él A ver, repito Mónica se queda en silencio Y Natsuki vuelve a centrarse en su hoja Entonces aleja su mano del margen superior Para que Mónica pueda ver lo que haya escrito O sea que al final Natsuki le está mostrando el asunto a Mónica Dice Para Sayori Mónica sonríe tras entenderlo Pone una mano sobre el hombro de Natsuki Y susurra en bajito Estoy orgullosa de ti Natsuki mira hacia otro lado Pero no hace nada por quitarse la mano de Mónica de encima Mónica le da un rápido apretón en el hombro a Natsuki Antes de levantarse y alejarse La reunión del club llega a su fin Yuri ya se marchó Mónica también Tras haber comprobado que Sayori y Natsuki No se iban a quedar hasta muy tarde Sayori quería terminar su tomo de manga antes de marcharse Pues estaba muy cerca del final Sin embargo Natsuki también se estaba quedando hasta tarde Por algún motivo desconocido Por lo que la atención era palpable Solo están ellas dos Si o si van a tener que hablar Tras terminar el tomo Sayori lo lleva hasta el armario para guardarlo Lo coloca en el estante mientras Natsuki la mira Entonces Natsuki se levanta Y lo saca de nuevo para devolverlo al sitio correcto Perdona No sabía cuál era su sitio No pasa nada Las dos se vuelven a quedar calladas Evitando el contacto visual Ambas parecen estar a punto de decir algo Pero ninguna es capaz de romper el silencio Pasan unos instantes Bueno Yo me voy a ir ya Hasta mañana Sayori se da la vuelta Para ocultar su expresión de dolor Y se aleja del armario Si hacía falta alguna prueba De que Natsuki ya no quería ser su amiga Esta acababa de suceder Decaída Sayori se va del aula Ya en el pasillo Sayori respira hondo Y se golpea las mejillas con las manos Para despejarse un poco Sasuke De pronto la voz de Natsuki la llama Desde detrás tartamudeando ¿Natsuki? Sorprendida Sayori se da la vuelta Para ponerse de frente a Natsuki Natsuki se muestra inquieta Y continúa hablando con la voz tan dolorosa A ver Epa No me deja ver la imagen Quiero ver la imagen A ver Ya va Eh no A ver Porque no me funciona el coso de ver la imagen Era en clic derecho Eh no me quiere funcionar A ver Mientras menos opciones Volvemos No me deja verla No entiendo Bueno en fin Después la saco Bueno después la vemos en grande Tengo muchas cosas que decirte Yo también Yo también Pero tú primero Natsuki se muerde el labio Porque no se muerde el labio Porque no sale Siento mucho lo que paso a la hora de comer Y siento que he sido tan mal últimamente Me cuesta muchísimo Bueno no se me dan bien las cosas que me hacen sentir incómoda Sobre todo cuando se trata de Bueno de sentimientos y esas cosas Pues Con la cara roja Como un tomate Natsuki vuelve a quedarse en silencio En lugar de continuar Natsuki Me encanta mi dormitorio Está lleno de colores brillantes Y cosas suaves La luz del sol brilla Y todo se entelliga Es el mejor lugar del mundo Esconde todos mis tesoros Todos mis libros Mis colecciones Mis recuerdos Todos mis sueños Nacieron en esta habitación Es el mejor lugar del mundo Esconde todos mis secretos Todos mis fracasos Mis miedos Mis sentimientos A veces Parece tan frágil Que la puerta podría romperme Con solo tocarla Pero sigue siendo El mejor lugar del mundo Cuando alguien llama Me asusto Rodeo con mis brazos Las bisagras sueltas Por favor Resistan Que no entren No estoy preparada Es el mejor lugar del mundo Para mí No dejan de llamar Los que no apuestan con los muebles Un ojo Se asoma Por la cerradura Y me entra el pánico Estoy atrapada En el mejor lugar del mundo No estoy preparada Para compartir Mi lugar favorito Tengo que limpiar Mis secretos Y hacer la cama Para esconder Mis pesadillas Tengo que tocarla Para alejarla Para verlas de nuevo Hay mucho que hacer Y tengo miedo No estoy preparada Pero sigue siendo Mi lugar favorito Sigo queriendo Compartirlo Tarde lo que tarde Abriré la puerta Si tienes paciencia Y te enseñaré El mejor lugar del mundo Más clara No pudo haber sido Natsuki No pudo haber sido Más clara Con ese poema Es Un poema Que es que Es que Bueno Lo arruiné tanto Que pensé Que esto podía arreglarlo Así que Bueno Puedo Intentar ser feliz Con esto Por fin Sayori Muestra una sonrisa De oreja a oreja Que merece En lo más profundo De su corazón Estoy más feliz De lo que puedo expresar Me siento muy mal Pero también muy feliz Me alegra mucho Que hayas Hecho esto Por mí La verdad es que Antes de la reunión Del club de hoy Me di cuenta De que había cometido Un error Me senté tanto Me senté tanto En la posibilidad De serme más amiga tuya Que olvidé Qué necesitabas Qué necesitabas tú Y que Seguramente Las dos tenemos Formas diferentes De hacer amigos Eso de Bueno Ser amigas Y así Digo No pasa nada Lo entiendo No tienes por qué Obligarte a hablar De ello Tu poema Lo explica Muy bien No hace falta Que te obligues Si no estás preparada No tienes que sentir Que hiciste algo malo Fue culpa mía Lo siento No estaba enfadada Contigo Ni nada parecido Lo cierto es que Me sentía culpable Y quería darte Algo de espacio Pensé que era una tontería Acercarme a ti Todo el tiempo Y que era mejor Que tú vinieras a mí Cuando quisieras Lo que te haga sentir Más cómoda A partir de ahora Voy a respetar eso La amistad siempre Debería basarse En este tipo de cosas Y tener un equilibrio Que contente A todo el mundo Natsuki vuelve a sentir Quiero Decir una cosa Al respecto El coño De tu madre ¿Qué? Bueno Que Tampoco Quiero tener Que ir a vos Todo el tiempo Solo quiero Que haya equilibrio Tal y como vos dijiste Entiendo Y nosotros Haremos que eso Se cumpla Juntas Bueno En fin Ahora que llegara Un acuerdo A Natsuki Le vuelve a resultar Sencillo Hablar con libertad No voy a estar Todo el tiempo Que intentando Compartir mis poemas Con Bonnie Nada parecido Pero Supongo que no vendría Mal a hacerlo De vez en cuando Pero solo los mejores Así que Así que más Así que más te vale Que te gusten O cambiar De idea Me gusta Todo lo que Haces Natsuki Este Era una forma De decir Y lo que es más Tengo que Hablarte De mi nuevo Novio ¿Qué? ¿Su nuevo novio? ¿Qué? ¿Qué? ¿La virga? Ah Ah Habláis del manga Qué pendeja soy A ver No me digáis No me digáis No me digáis Tengo que adivinarlo No me lo vas a adivinar Ni de broma Las dos caminan Juntas por el pasillo Tenemos mucho De qué hablar Debió haberte dicho Que no leyera En los dos últimos episodios Quería ver tu reacción Conejino final Oh Así que querías Disfrútalo conmigo Pero qué lindo Ay Cállate Ok El prota Trimpstick Ok A ver Mmm Ya le voy a hacer la pieza Con esta música Vamos a verla En una imagen Que nos acaban de dar ¿Qué es? El fondo Con las cuatro chicas El fondo nuevo Con el fondo O sea Imagínense ustedes El fondo clásico De Doki Doki El logo clásico De Doki Doki Pero las chicas Del plus Y aquí nos dieron Un fondo Especial De ¡Pana! Vean esto Natsuki selfie Fondo de pantalla Porque sí Koye Batalla de demonios Sigue ganando El de Sayori Pero el de Natsuki Solamente Por el tema De la pose selfie Está bueno Está muy bueno Muy bueno Tenemos Un poema adicional De Natsuki Que es el poema El mejor lugar del mundo Aquí está completo Para cuando lo quieran leer Y Un poema Un poema secreto De Natsuki Y este poema Oye Esto está interesante Vamos a leerlo Le puse nombre A mi pluma El expreso Del corazón Mis sentimientos A bordo Con destino A ti Sin tratamudeos Sin mentiras Sin paradas Imprevistas Sin soluciones Estaciones de compromiso Estaciones que gritan Tripulantes que saludan El destino eres tú Por favor Y gracias Ponte los auriculares Y duerme Sin obstáculos En las vías Solo latidos En mi corazón Cuatro bucles En mis cartas ¿Cuatro bucles En mis cartas? Caramba Cuatro no vejas En el cielo No sé Ya va Pero qué sé Ah no Perdón No son cuatro Solo latidos En mi corazón Y bucles En mis cartas Y no veas En el cielo Y sueños En tus ojos Oye Despierta El tren Ha llegado El expreso Del corazón Con destino A ti Chuchu El pasito Chuchu Suavecita Chuchu Perdón Perdón Me lo dejo Muy bombita Me lo dejo Muy facilito Y aquí está La imagen Que ahora se la pueden Ver como se debe Debo decir Está muy bonito El fondo Está muy bonito El diseño Pero aquí Natsuki Es ella Es ella Ella Muy bella Esta Natsuki Debimos tener Más de esta Natsuki Así Aprobáis En el dibujo No nos falta Nada más Todos los bocetos Los tenemos listos Bueno Chuchu Dejo la Mikunat Si No Pero es que Está muy bonito Ese fondo Muy bello Bueno gente Casi termina Este episodio Equilibrio Parte 2 Nos quedan pendientes Reflexión Y autoestima Este último episodio Promete Porque estamos hablando De que las protagonistas Son las dos chicas Que Más pueden chocar Por sus diferencias Así que Me despido De la gente De Youtube Me quedo con la gente De Twitch Un ratito más Les doy las gracias Por estar allí Recuerden Deja sus comentarios Saben que siempre Los estoy leyendo Y será Hasta el próximo episodio Viene el episodio 19 No sé si esta Vaya a ser La serie Más larga En cuanto a videojuegos De este canal Pero Se acerca Se acerca Muchísimo Así que gente Muchísimas gracias Por su compañía Por el entusiasmo Por el buen humor Gracias por todo Así que Besito En esas colitas Gente de Youtube Me quedo un rato Más con la gente De Twitch Así que Chau chau Me voy Bye